¿Cómo conseguimos un producto ganador? ¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video Esta pregunta nos la hemos hecho mucho o la seguimos haciendo a diario ¿Dónde conseguimos un producto ganador? ¿Cómo lo hacemos? A lo largo de los años, 3 años, 2 años para que nosotros hemos logrado conseguir buenos productos productos que nos han dejado miles de dólares en venta utilizando esta estrategia ¿Cómo conseguimos un producto ganador? Son muchas las formas de conseguir un producto ganador sin embargo, la forma más rápida y efectiva es esta que les vamos a enseñar Usted va a buscar en Amazon, en Google va a buscar en Ebay, en Alispre otro que les puedo mencionar en Walmart, Kema estos lugares que venden productos y va a escribir Bexeler Product Ahí rápidamente le van a aparecer cientos de productos ganadores o los productos más vendidos de esa compañía Usted va a tomar la acción rápido y va a promocionar un producto que aparece ahí ¿Ok? Puede utilizarlo a yo mismo o puede tal vez conseguir un producto más económico en otro lugar ¿Verdad? Buscando ese escribiendo ese mismo producto buscándolo o si va a Alispre en Alispre hay buenos precios o si usan a Sham, el chino el suplidor de nosotros uno de los suplidores le puede preguntar por ese producto y él se lo tal vez se lo consigue rápido ¿Verdad? Y le puede dar buen precio Es una estrategia muy buena que utilizamos Así usted capitaliza rápidamente ¿Ok? Esta estrategia es efectiva Aprovecha el momento de la televisión otra estrategia muy buena En la tele a diario aparece mucho anuncio del producto del momento Es ahí que debe aprovechar y buscar este producto para promocionarlo A veces estamos sentados en el hogar en la sala del hogar de nosotros ¿Verdad? Y viendo televisión aparece en pantalla un producto un anuncio de un producto Pues ese producto es el producto del momento que todo el mundo lo está mirando Pues nosotros vamos a tomar acciones rápidas Vamos a buscar rápidamente información de ese producto ¿Ok? Donde le dije ¿Y qué vamos a hacer? Pues ese producto lo vamos a vender más barato de lo que aparece en la televisión Y este utilizando un producto de que usted ve un anuncio en la televisión es una manera rápida de conseguir venta y un producto ganador porque el producto está caliente el producto está se está vendiendo en el mercado porque lo está viendo miles de personas pues vamos a capitalizar rápido ¿Verdad? Y vamos a vender ese mismo producto obviamente a un precio más económico Buena estrategia la hemos utilizado y nos ha funcionado al 100% se las recomiendo Una herramienta estrella efectiva que he utilizado de un año para acá y que me ha funcionado súper bien es EconHunt ¿Ok? EconHunt es una página de de internet donde te hablas de los productos del momento los productos que más se venden te dan los precios de los productos hasta te dan el link donde conseguir los productos es gratis es gratis hasta cierto cierto límite porque hay otra herramienta dentro de EconHunt que si usted la quiere utilizar pues tiene que pagar ¿Ok? Yo le soy sincero yo no he pagado por ella y le he sacado muchos dólares utilizándolo consiguiendo un producto ganador esta herramienta es muy poderosa para usar a la hora de conseguir un buen producto ganador tiene que registrarse una forma de registrarse sencilla fácil clara usted se va a registrar va a entrar ya adentro rápidamente le va a salir esta pantalla como vemos lo que están en robo y que han dado son productos que van a salir próximamente en 36 a 48 horas ellos es el tiempo que colocan para salir un producto nuevo ¿verdad? entonces usted puede ir donde están los de abajo que le aparece en verde y ya eso ya usted ahí puede ver la foto el nombre del producto y todo yo le recomiendo que esté pendiente a los últimos ¿verdad? porque son los más que se están vendiendo pero ahí como quiera hay buenos productos que se están vendiendo también puede utilizar pero si está por una hora o dos horas que va a abrir un producto nuevo pues usted rápidamente espera y ve y verifica ¿ok? así le va a salir ¿verdad? en pantalla te da el precio del suplidor y en cuánto puedes vender y en más de ganas interesante interesante esta parte ¿verdad? este producto usted lo está vendiendo en $32.99 usted lo consigue en $16.98 es el precio que está en el mercado que se puede conseguir con un suplidor tratado en Alvispray o un suplidor privado y la ganancia son $16 pero ¿qué pasa? usted no lo va a vender en eso ¿por qué? usted lo quiere vender más económico para que obtenga venta pues usted en vez de $32.99 lo va a vender en $30.99 ¿ok? gana un poquito menos pero más ventas más dinero acuérdese de eso ¿ok? también le da la información usted puede utilizar este esa imagen ¿verdad? esas que están ahí para para promocionar su producto si usted paga pues no se lo recomiendo no es necesario ¿verdad? usted puede obtener un anuncio de producto un video puede obtener si lo va a vender en Facebook pues te dice cómo lo puede vender en Facebook o sea la forma el título que se utiliza y cuántas personas lo han comprado cuántas personas lo ven toda esa información pues es paga pero usted no necesita eso realmente con el título que aparece ahí usted busca más información se va a Alvispray a hablar con con Sean Machine el suplidor o otro suplidor que sea que usted tenga ¿verdad? le dice yo quiero este producto y él se lo consigue o su suplidor se lo consigue o en Alvispray lo consigue o en otro lado ¿verdad? como Amazon Ebay también lo consigue y usted va a utilizar ese producto para venderlo esta herramienta es buena efectiva se la recomiendo al 100% es más yo diría que al 150% porque es muy buena ¿ok? gratis aprovechela no pague si usted quiere pagar pues ¿verdad? otra forma que utilizamos es a Sean Sean este o a otros suplidores tú le preguntas como ellos están en China ¿qué productos son los que se están moviendo más en China para Europa o para Puerto América Estados Unidos ¿verdad? y él te va a decir rápidamente o su suplidor va a decir mira estos son los productos que nosotros más hemos vendido son los que más movimientos tienen te salen tanto ¿ok? y ahí perfecto esa estrategia es muy buena la hemos utilizado y hemos conseguido también venta nada amigo utiliza esta estrategia tiene duda pregunta como siempre nos puede preguntar con mucho gusto le vamos a contestar son buenas estrategias y dejan dinero ¿ok? ¿cómo conseguimos un producto ganador? entendemos que tenemos varias estrategias aquí para que usted le saque provecho un abrazo y aquí estamos a su orden ¿qué? ¿qué? ¿qué?